Bueno, a ver, primer remix de la noche del tema Ahora, el tema de Agu Así que bueno, a ver ¿El cumbia qué es, ah? Esta vez me tendré que alejar De este amor que nos hace tan mal No es pecado volverlo a intentar Pero mi corazón ya no puede más He intentado soñar y creer Que a tu lado yo puedo crecer Lo tuviste? ¿Está fuerte? Es que estaba medio fuerte porque... Me sorprendió No, pero está medio fuerte también Lo que pasa es que te repruto suena bastante más fuerte Ay, eso me feo para ahora amigo punteo en onda más grande tipo de chorro no? no, yaquita la zorra, onda eso es verdad amigo, el líder es igual de yaquita la zorra mira lo que se acaba de dar cuenta Agustina hermano no te puedo creer para, para volvemos a través no, si, si, porque esto es muy bueno amigo es muy bueno, vamos a aportar pero a mi me gusta esta cosa rara, porque esta bien obviamente que la idea es hacer cosas raras pero esto me dio gracia amigo si, el dipi también, si es muy onda esa es más el dipi creo, a ver, voy a escuchar bien el lead y ya le digo a ver, dejeme escuchar el lead es el lead del dipi si, es verdad, el lead, el lead es tal cual del dipi capaz que le falta un poco de brillo a la mezcla para que sea idéntico pero el lead es el lead no pega no pega no pega no pega no pega porque es algo, claro, es verdad no pega porque es algo romántico no pega, claro con la canción pero, claro, pero, pero está bueno está buena igual la idea poner que si hubiese hecho eso capaz con una canción más, más, no sé, con otra canción pero me gustó la idea a mí personalmente me gustó la idea a la agu, obviamente, era obvio le iba a sonar más raro, ¿entendés? una sorpresa al final a ver, a ver esta es claro, ¿te diste cuenta de algo? ¿de qué? ¿no te diste cuenta de la melodía de qué tema era? lo voy a poner de vuelta yo me di cuenta yo no quiero decir nada a ver si alguno se da cuenta de qué tema es esta la melodía de qué tema es ahí está se dio cuenta el elective song al toque ¿qué dice? el de la pachanga o sea, el lead la melodía es de la pachanga no el lead la melodía es de la pachanga no sé ni cuál es la canción ¿cómo que no? vamos arriba de Vilma Palma, Agustina ¿eh? de Vilma Palma se vino la pachanga sí, vará no te hagas la pendeja de 15 años, vará jajajajajaja claro bueno, vamos con el Remy de BFBJ escuchaste este cumbión amigo no 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 esta vez me tendré que alejar de este amor que no se hace tan mal no es pecado, volvelo a intentar pero mi corazón ya no puede más he intentado soñar y querer que a tu lado yo puedo crecer y el destino ha insistido en que no soy contigo lo que yo quisiera ser y ahora soy el capullo que mariposa se convirtió y a tu lado no soy mejor ahora la vida me sonrió ahora la vida me sonrió es un zumbia full amigo no me la podré cortar así la canción es un zumbia con mucha percusión así re god no sé si está fjmig no sé si está en el chat o se fue pero nada god amigo ahora sé que sola estoy mejor necesito solo de mi amor y en el espejo sonrío porque sé conmigo lo que no pudiste vos y ahora soy y ahora soy el capullo que mariposa se convirtió y a tu lado no soy mejor ahora la vida me sonrió ahora la vida me sonrió algo por el estilo y ahora lo que estaba prohibido serán tus besos tus caricias serán tu perolazo tu sonrisa aprender a vivir sola la vida y a olvidar todo lo que lastima ahora si no, pero si con la net de gobierno no la pegás fue muy bueno lo de Cristina lo que lo escuché y ahora lo que estaba prohibido se convirtió y a tu lado no soy mejor ahora la vida me sonrió ahora la vida me sonrió ahora la vida me sonrió y ahora soy el capullo que mariposa se convirtió y el menino al torre mío bueno después Vamos con Koki Armónicamente está bien Acá vos pusiste cada cuatro y quedó bien, pero en realidad no, no, es cada dos para que quede perfecto, pero me sorprendió porque no escuché nada, se ve que no le creaste nada, que quedara mal, pero ¿Entra? Me hizo el cambio cada dos Pero acá sí, ahora sí Ahí en la intro, ¿no? Igual quedó como raro, pero no quedó mal No quedó mal Ok, bro, está sencillo, está sencillote la cosa Con cositas fue mejor ahí todo, pero bueno, un gran paso que armónicamente te quedó bien y te quedó bien también cuadrado a todo, a ver, ya es un gran paso, así que nada Ahí me gusta Eso me gusta a mí Y acá tiene el bajo nomás y como un cencerrito No sé por qué, pero me hace acuerdo doble B, esa parte de... No sé qué tiene que ver, doble B es un boliche de acá, que bueno, que yo pasaba música y de la colonia que no estuvo ocupado No sé qué tiene que ver, pero bueno... Histórico, histórico No sé... No sé... No sé por qué... Boliche histórico, literal, pero no sé por qué da igual Bueno... Eh... Bueno... Vamos, a ver, a ver... Otro... Esta vez me tendré... De este amor que no se hace tan mal... No es pecado volverlo a intentar, pero mi corazón ya no puede más He intentado soñar y creer, que a tu lado yo puedo crecer Y el destino insistido, aunque no soy contigo lo que yo quisiera ser Y ahora soy, el caballo que mariposa se come Creo que es el bajo, a ver, antes me prestaba atención A ver si es el bajo Ay, que apretaste Claro Ahí ya no ¿Eh? Que ahí ya no está ¿Lo raro? Sí Ahí Pero nada bro, bastante bien igual Sí, me gusta, me gusta Detalle, detalle, detalle para bichar Detalle que nosotros escuchamos Claro, pero por eso, si estás así para bichar, que está bien, pero está bueno que se lo digan, porque así mejoran ellos, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuál cosa apretaste? ¿La rea? ¿De qué es de rica, boluda? Ah, que hizo de ahora Sí De ahora canción, no de ahora, de ahora No, de ahora, sí Bueno Eh, play pa El volumen está abajo, lo voy a subir acá, pero está abajo No, no puede más He intentado soñar y creer Que a tu lado yo puedo crecer Y el destino ha insistido en que no soy contigo lo que yo quisiera ser Y ahora soy El capullo que me disposa se convirtió Hay otro Le falta Le falta brillo, pero está bueno La lluvia está buena Ok, mi punto de vista de este remix Todos los DJs me siguieron Este remix me gustó Siento que le falta bastante producción Le falta un poquito quizás de brillo Más que nada mezcla, ¿ok? Pero nada, seguí así porque armónicamente estaba bien A tiempo estaba bien, o sea que lo principal estaba bien Y ya está súper importante Así que bro, mil gracias amigo Seguimos Vamos con Rubles Que dijo que lo dejó en comunidad Ay, me estoy Acá está Rubles A ver, a ver, a ver, Rubles A ver, Rubles Mirá, me robó el video Ladrón Te voy a hacer a Strike en el canal de la Resoleta Esta vez me tendré que alejar Este amor que nos hace tal Pero no, pero no Voy a poner de vuelta esa intro Porque me dejó pirándome Escuchan la intro Le falta un poquito de volumen Esta vez me tendré que alejar De este amor que no se hace tan mal No es pecado volverlo a intentar Pero mi corazón ya no puede más He intentado soñar y creer Que a tu lado yo puedo crecer Y el destino ha insistido En que no soy contigo Lo que yo que soy Unos rulitos de güiro ahí Era muy bueno Y ahora soy El capullo que Mariposa se convirtió Y a tu lado no soy mejor Ahora la vida me sonrisa Lo saturaste el video del mango Bromía que si lo hacía Igual no pasaba nada No tío, 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 la estrella Ahora sé que solo estoy mejor Necesito solo de mi amor Y en el espejo sonrío Porque soy conmigo Lo que no pudiste ¿De dónde sos, Rulex? Que siempre te pregunto lo mismo Pero no recuerdo de dónde sos También uno más que hizo Los acordes así Cuatro por cuatro Que Que no se nota tanto Pero hace que suena algo raro Porque hay ciertas notas Que le hago canta Que no combina del todo Por eso que suena así Pero nada Pero nada, bro Ah, Rulex es uruguayo, amigo Sos uruguayo Bueno, yo pensé que era, no sé, colombiano Bueno, ¿qué más tenía? Tenía DJ Tiago Sandoval Bueno Vamos Esta vez me tendré que alejar De este amor que no se hace tan mal No es pecado Vuelvelo a intentar Pero mi corazón Ya no puede más He intentado soñar y creer Que a tu lado yo puedo crecer Y el destino ha insistido En que no soy contigo Lo que yo quisiera ser Y ahora soy El capullo que mariposa se convirtió Y a tu lado no soy mejor Ahora la vida me sonrió Ahora la vida me sonrió DJ Tiago Sandoval DJ Tiago Sandoval Bien, bien ¿Te lo he visto? Opa, ahí me gusta más El interno El interno Que en el espejo sonrío Porque soy conmigo Lo que no pudiste vos Y ahora soy El capullo que mariposa se convirtió Y ahora soy El capullo que mariposa se convirtió Ah, me encantó Me encantó Toda la onda tiene Y a tu lado no soy mejor Ahora la vida me sonrió Ahora la vida Le gustó Agustín Gracias bro, gracias bro Muy bueno, muy bueno A la U le gustó A mí también No Yo la escuché en casa Ah, vos la he escuchado No, pero si no la escuchamos acá No Bueno, a ver A ver Esta vez me tendré que alejar De este amor Que no se hace tan mal Lo he espectado Vuelvelo a intentar Pero mi corazón Ya no puede más He intentado soñar Y creer Que a tu lado Yo puedo crecer Y el destino ha insistido En que no soy contigo Lo que yo quisiera hacer Y ahora soy El que pude a quemar Amigo A mí igual Tienes unos sub-bajes Una frecuencia baja Tienes unos sub-bajes contra el río ¡Ja, ja, ja, ja! Cosa se convirtió Y a tu lado no soy mejor Ahora la vida me sonrió Ahora la vida me sonrió Con esto lo escuchá Con el serio Yo lo escuché con el serio Claro, no No, 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 no No reproduce la frecuencia Ni sin querer Que en el espejo sonrió Que en el espejo sonrió Porque hace conmigo Lo que no pudiste vos Y ahora soy El tapuio que mariposa Se convirtió Y a tu lado no soy mejor Ahora la vida me sonrió Queda re peor el bass así Claro, lo que pasa es que el bass El problema del bajo así Es que seguramente Muchos equipos tengan problemas Donde un equipo más o menos Sea más o menos ahí Que tenga grave Que no suene muy bien Realmente es complicado Es complicado tenerlo Y yo he aprendido Que las cosas no son Como eran contigo Que a tu lado Todo estaba prohibido Por eso ahora Solo quiero estar conmigo Y yo decido Que estará prohibido Serán tus besos Tus caricias Serán tus pelolas Y tu sonrisa No aprender a vivir Sola la vida Y olvidar todo Lo que la estima Y ahora soy El tapuio que mariposa Se convirtió Se me re gustó Lo escuché en casa Bien, le gustó la U Like para vos Así, ahí está Ay, me mueve Le gusta una fotito mía A ver A ver Escucha lindo por lo menos Viene bien Ah, me encantó Me encantó No, no, me encantó ¿Qué es? Dice es antimix Técnicamente Siento que yo personalmente Que le falta un poco De cosita más que nada De volumen a la voz Pero viene lindo A Agustina le gustó Viste que a Agustina No se fija mal En lo técnico Medio bajo en la voz Bastante baja en la voz Pero bueno Pero bien, bien, bien A mí me gusta No sé por qué No sé por qué te quedo baja Bro Alto el aire para vos Y muchas gracias Por hacer el Remy Y a la Agustina le gustó Lo que más me gustó Es que puse una fotita mía Acá Gracias Esta vez me tendré que alejar De este amor que no se hace tan mal No es pecado volverlo a intentar Pero mi corazón ya no puede más He intentado soñar y creer Que a tu lado yo puedo crecer Y el destino ha insistido Que no soy contigo Lo que yo quisiera ser Y ahora soy El capullo Que Mariposa Se convirtió La numérica me está bien igual Y ahora sé que sol estoy mejor Necesito solo de mi amor Viste, es como que va siempre así El piano Porque soy conmigo Lo que no pudiste vos Y ahora soy El capullo Que Mariposa Se convirtió Es como que tenés un plug Muy a fondo Muy a fondo Pero quedan muy perdidos Yo siento que quedan demasiado perdidos Viste Y a tu lado no soy mejor Ahora la vida me sonrió Ahora la vida me sonrió ¿Te gustó? Sí Lástima de eso nomás Es un detalle Yo lo había escuchado también Bien La hubo ya escuchado Pero detalles para bailar nomás Yo siento que ese pinota muy fuerte Y el contra piano clásico A ver mi fisteo Queda muy perdido Pero bueno Te dejo el like No Para melhorar Te dejo el shef Gracias por ver el video.